El Salvador La cunghia, del merengue E innamorado della rumba Della paccianga, della facciata E innamorado del latino America Del latino America E innamorado della moda Della roba, dell'idioma E innamorado del estilo De la vida, de la alegría, enamorado de la música, la cultura Y todo lo demás de Latinoamérica Enamorado de la salsa, de la cumbia, del merengue Enamorado de la rumba, de la bachanga, de la bachata Enamorado de Latinoamérica De Latinoamérica El Salvador Presente Nicaragua Presente Argentina Presente Colombia Presente Los pensamos al otro lado del mundo Les enviamos saludo rotundo Enamorado de la salsa, de la cumbia, del merengue Enamorado de la rumba, de la bachanga, de la bachata Enamorado de Latinoamérica Enamorado de la cumbia, de la cumbia, de la cumbia, del merengue El corazón de América, de Latinoamerica, de Latinoamerica.